Kendrita, bueno lindita, hoy nos vamos con un video Kendrita, ¿por qué? Porque la tienes pequeña, o sea, baja de 5 25 centímetros Por Dios, ¿por qué te dejó Castro? Hombre, mmm Tú te la pasas en mi sueño, vete por favor con el cuareño Hey, después les enseño, me contaron que tú ves, lo tienes pequeño Tienes grande, ay pues, que grande, grande no, pero si me mandan mis buenos 25 centímetros Tienes que ser tan bocón, tan bocón, o sea, baja, baja como para esto ¿De dónde la ves tú? Ya salí boquera en la boca, boquera No sé, pero come porque no vea, porque para lo que hay que ver hoy en día es mejor todo uno ciego, ¿oyó? Un mínimo fue que ya estabas ponchado en la fama Y estaban haciendo estas cosas, ¿para qué? Para poder subir sus seguidores Están viendo hoy los fenómenos que están sucediendo hoy Uno lo está viendo, mejor está uno ciego, ¿yo? En la tienda venden bombón de 300 que es Que no se sabe, más grande que él Hmm, pero a mí solo me muestra 10 Hola lindita, eso fue todo por hoy, espero que compartan y reaccionen Nos vemos en otro video Frío, por el frío Mantiene con frío No, 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 no